Amén, ¿de dónde vienen hijo? Soy de Guatemala y vengo de West Hampton Beach ¿Qué quisiera que Jesús hiciera por ti en esta noche? Me he sentido un poco bastante mal, he estado bastante dañado de un brazo Hace un tiempo que me caí, me golpeé y he tenido unos problemas así Que me han salido como unos kister, que le llaman como hipofondas Sí, sí, puedo verlo, ahí está Entonces eso lo tengo casi en todo mi cuerpo Y mi petición es que Dios haga una liberación en mi vida el día de hoy Y por eso vine hasta aquí Tú llegaste hasta aquí buscando una sanidad, amén ¿Tú crees que Jesús puede hacerlo? Amén Amén, ¿ustedes creen que Jesús puede sanarlo? ¿Cómo es tu nombre? Gerardo, Florian Gerardo, Gerardo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Te pido que en este momento, amado Dios, te presento Dios mío a Gerardo Y te presento Dios mío, amado Dios Todos los quites que le han salido en su cuerpo ahora mismo Llévatelo, Espíritu Santo Devanece todo, quiten el nombre de Jesús de Nazaret Porque toda gloria es tuya, Rey Declaramos sanidad para esta mano en el nombre de Cristo Establecemos de que tú reparas y haces un milagro creativo sobre él Gracias, Espíritu Santo ahora Ahora mismo, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo estás sanando Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo estás restaurando ahora En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios Mira, Rey, que tiene quite por todo su cuerpo ahora, amado Dios Pero tú puedes devanecer tú eso quite Yo te creo, Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias, Espíritu Santo, Rey Hijo, ¿tú eres cristiano? Sí, ya acepté a Cristo Acertaste a Cristo, amén Eres bienvenido, amén, en el nombre de Jesús ¿A qué tiempo viene? Tres horas Tres horas, wow, impresionante ¿Y usted, hija, qué quiere que Jesús haga por usted en esta? ¿O sí? ¿Qué quiere que Jesús haga? Por liberación Hace mucho tiempo me siento muy enferma Hace ocho meses me dio un dolor de cabeza muy fuerte Hace cinco años me duele mucho el vientre Y no tengo fuerzas en mi cuerpo Y tengo muchos dolores hace mucho tiempo Y quiere que Jesús te sane ¿Cuál es tu nombre? Berta García ¿Cómo? Berta García Berta, levanta tus manos Dile, Jesús Jesús En esta noche En esta noche Yo soy libre Yo soy libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque tú lo hiciste Porque tú Declaramos sobre ella, Espíritu Santo Todo dolor ahora mismo Atamos todo dolor en el nombre de Jesús Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Porque tú haces la obra Llévate todo dolor ahora mismo Reprendemos y atamos toda molestia de ella Atamos toda opresión en el nombre de Jesús Gracias, Padre amado Porque tú lo hiciste en el nombre de Jesucristo Oh, gracias, Espíritu Santo, Rey Gracias, Espíritu Santo, Rey Toda gloria es tuya, amado Dios En el nombre de Jesús Hay milagro para ambos En el nombre de Cristo Por la fe Todo es posible En el nombre de Jesús Amén Digan conmigo en este momento Está hecho Yo lo creo En el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor le bendiga En el nombre de Jesús Amén Bendiciones para ambos En el nombre de Cristo ¿Cómo? Para mi hermano Una petición para mi hermano ¿Qué tiene tu hermano? Está un poco enfermo Le detectaron una ¿Cómo se llama? Le detectaron una hernia Una hernia Le detectaron a un hermano de ella Y va a ser operado Y ella quiere pedir una petición a Dios Para que ¿Cómo se llama? Ebelio Ebelio, ¿dónde está? Levanta tus manos Cierren sus ojos Mencionen el nombre de él En el nombre de Jesús Mencionen su nombre Y declaren sanidad Lo declaramos hecho En el nombre de Jesús De que hay sanidad Sobre Ebelio García Establecemos milagros Sobre él Y establecemos De que Dios Tome el control De su vida En el nombre de Jesús Gracias Señor En el nombre de Cristo Está hecho Amén En el nombre de Jesús Amén Dios me le bendiga mucho a ustedes Gracias por venir aquí Amén Nos sentimos contentos En el nombre de Jesús Y pronto darán testimonio Van a regresar A dar testimonio Amén En el nombre de Jesús Hija Venga hija Dios le bendiga mucho Bendiciones Amén Que usted quisiera Que Jesús hiciera por usted En esta noche Yo tengo una petición Para un Yo digo que somos primos Porque lo criamos juntos Y él se está muriendo Del COVID Y ya le dijeron a la mamá Que vaya al hospital Y despedirse Pero yo creo en el Señor Y yo creo que el Señor Hace milagros Yo quiero que ¿Tú crees que Dios Puede levantarlo a él? Sí ¿Tú lo crees? Yo sí ¿Y aquí lo creen? Sí Y aquí lo creemos Sí Entonces vamos a unir nuestra fe A orar por él En el nombre de Jesús A la hermana Para que oiga la oración Como guste hija Amén Amén Aleluya Toda gloria de Dios ¿Cómo es el nombre de él? Justo ¿Cómo? Justo Él se llama Justo Justo Amén Justo Leonardo En el nombre de Jesús En este momento Gloria a Dios Vamos a hacer una oración Eficaz sobre él Porque sé que las oraciones Pueden mucho Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Ahí está Leonardo Dios mío Miren la condición Que está Señor Jesús Aquí declaramos sanidad En el nombre de Jesús Sobre Leonardo Establecemos Dios mío De que tú lo sanas Establecemos de que tú Se la obras sobre él Dios mío Para ti no hay nada imposible Dale vida Reprendemos y atamos Todo espíritu de muerte Atamos y reprendemos La enfermedad de él Dios mío Para ti no hay nada imposible Dios Establecemos milagros Sobre Justo Leonardo En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Levántalo De esa camilla Padre Dios mío Que cuando lo puedan Desconectar Amado Dios Pueda tener Una nueva respiración En el nombre de Jesús Padre que sea tu voluntad Padre que sea tu voluntad En el nombre de Jesús De Nazaret Rey Toda gloria es tuya Rey Híjate en fe Porque la Biblia dice Que para el que cree Todo es posible Y si tu fe Verlo levantar Así Dios lo hará En el nombre de Jesús Amén Te bendigo poderosamente Amén En el nombre de Jesús Aleluya Rey Amén Gloria a Dios Hay poder Dios te bendiga Bendiciones Amén Dios te bendiga Tenía dos lunes Que no veía No te veía Amén Pero regresate Con vidas nuevas Que usted quiere Que Jesús haga Aquí Que usted quiere Que Jesús haga Bueno Hacerlo Buenas noches Primeramente Y un honor Conocerlo Yo Tengo Una semana Que vine a este país De Nicaragua Y bueno Mi esposo vino Hace dos meses ya Y de que estaba en Nicaragua Yo dije Cuando esté allá Yo voy a ir Donde el hermano Pastor Franke Limbasque A dar mi testimonio De Aquí estoy Gracias a Dios Gloria a Dios Vine y Bueno Mis familias son creyentes Y yo Pedí Y dije Si tú me permites ir Háblame acá Sí Háblame Antes de salir De mi país Amén Dios Fui Donde mi familia Al templo Y Dios me habló Sí Tú vas a llegar Tú vas a llegar Y te voy a permitir Que llegues Inicie El que emprendí El viaje Junto a mi niña Un viaje muy duro Pero llegó Gracias a Dios Llegué Y dije yo Bueno Y este era mi Que iba a cumplir Venir acá Dar mi testimonio Dije yo Voy a llegar En el camino Me decían Muchas Cuando llegué Caí en manos De migración Muchos me decían Tú vas a dilatar aquí No vas a salir ya Porque unos tenemos Quince días Ocho días Y no salimos No nada No yo les decía Yo hoy salgo Yo hoy tengo que irme Hoy me voy Y el día que yo decía Me voy Ese día salía De una De una celda A otra Si después El último proceso Me dijeron No aquí vas a dilatar mucho Porque de aquí no te vas Yo llegué Un Un sábado A otro lugar Que me trasladaron Junto a mi niña Estando ahí Me dijeron Bueno aquí vas Esperar mucho De aquí no te vas No le digo yo De aquí salgo pronto Amén El sábado Me llamaron Por la madrugada Me hicieron Mis documentos El El Un domingo Me dijeron Bueno A esperar Porque ya no hay otra cosa Vamos a esperar Porque aquí todos Tardan Miraba muchos niños Muchas Personas Hermanas Ahí llorar Desesperada Y me decían Tú no vas a salir Ya de aquí No le digo yo Hoy voy de viaje Amén Hoy me voy A ratito tocaron la puerta Fulana de tal Va de viaje Bendito Dios Voy de viaje Entonces todas me dijeron Tu fe Qué fe la tuya La que tiene No yo voy con Dios Porque Dios de que salí Me dio mi boleto Amén Ustedes recuerdan esto Verdad Aleluya Dios contestó las oraciones Hija No solo fue tu fe Aunque tu fe hubiese menguado Las oraciones estaban allá Escuchadas Amén La iglesia estuvo orando aquí Amén Para que tú llegara Y dieras testimonio Amén Y no tan solo eso Y el varón ¿Dónde está? ¿Cómo? Está trabajando Por lo menos está trabajando Se le perdona hoy Aleluya Pero dígale a él Que no puede faltar Los lunes Ni los domingos Amén Que ese fue el compromiso Que él dejó aquí Amén Cuidados Porque el trabajo a veces Gloria a Dios En este país Hace que la gente No se congregue Y tengan cuidado con eso Amén Que Dios abre puertas Pero no para que Satanás se robe la bendición Amén Así que le bendigo Poderosamente Son bienvenidos No dejen de llegar aquí Amén Porque hay mucho que hacer Y mucho que cumplir Amén Agradecerle a Dios Así que bendiciones Para cada uno de ustedes Te bendigo hija Porque ha sido una guerrera Que pronto tendrá Un minibude De 60 gente En el nombre de Jesús Gloria a Dios Lo declaramos así En el nombre de Jesús Amén Yo quiero darle gracias a Dios Porque me ha traído aquí Con bien Amén Yo dilaté En una cárcel Seis días Cuatro días Yo pude aguantar A los cinco días Ya no pude Solo Ya me sentía Que yo no podía Me sentía derrotada Que hasta yo iba a llegar Y no iba a poder Pero este día A mí me sacaron Con mi mamá Y nos llevaron a otro cárcel Solo duré tres días Allí Nos llevaron a un albergue Y nos dieron un apoyo Muy bonito Una muchacha Y notaban Todas las atenciones Que no podía tener Y nos dieron los boletos Para que vinieramos aquí Y quiero pedir por mi abuelita Que quedó en Nicaragua Quedó solita ella Que le dé fuerza Y Que Dios la bendiga Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Mira Cuando ustedes se congregaban Que hacía ella en la iglesia Nada Amén Síguela trayendo Que aquí va a ejercer algo Está bautizada ya No presentada Nada más por la iglesia Presentada ¿Qué edad tiene? Once Once Amén Porque síguela trayendo Amén Hasta que luego Forme parte Se bautice Porque hay un ministerio En ella Amén Al ministerio En ella En el nombre de Jesús Al ministerio En ella Que tiene que ejercer Amén Así que en el nombre de Jesús Le bendigo poderosamente Te bendecimos guerreras Declaramos fuerza Para ti Para que no se te vayan Los deseos Amén Sí Yo solo quiero decirles Que Que no se aparten Y que tengan fe Porque Quizás Tengo dos domingos Que no ha venido Pero Porque he estado Últimamente Muy desanimada Pero Mi fe Siempre sigue Puesta En Cristo Y lo otro Es que Dios es bueno Dios es real Dios existe Y hace los milagros Me lo ha demostrado De una manera Que yo no lo puedo Hasta la vez Yo las veo Y no lo creo Y Y yo solo recuerdo Porque allá En mi país No sabían del pastor Frankeli Ahora sabe Todo el mundo Del pastor Frankeli Y a mi me dicen Este Queremos Por ejemplo Ella me decía Algún día Voy a estar con él Y hoy está aquí Y para mi Eso es un gran logro Y yo voy a seguir Y seguir Hasta que Diosito Lo permita Amén Con esto termino Amén Mira Aleluya ¿Cómo? Quería pedir una oración Yo creo en Dios Y si lo voy a creer Y siempre Y lo he creído Y así como Dios Nos ha dado Muchos Muchas Bendiciones Porque como dice La niña Solo imagina Llegamos a una iglesia Nos donaron muchas cosas Hasta nos Donaron los boletos Venimos aquí Y solo Dios Puede hacer eso Amén Yo por mi sobrina Ella es Yo creo en Dios Y pido una oración Por ella Y sé que hoy Puede ser el último día De que yo la vea Agotada Triste Cansada Y que Dios La va a liberar De todo lo que Ella lo oprime Yo lo creo Y si La voy a ver sana Amén En el nombre de Jesús También lo creemos Poderosamente Y en el nombre de Jesús Vamos a hacer una oración Por ella En el nombre de Jesús Anímame esa mujer Mira Anímala Que tú eres cristiana Para que no se me quede En su casa Ya acotada En el nombre de Jesús Vamos a orar En el nombre de Cristo Padre ahora Declaramos libertad Sobre ella Sanidad En el nombre De Jesús Que se vaya Todo estorbo En el nombre De Jesucristo Padre amado Dios Para ti no es Nada imposible Y en el nombre De Jesús Hay liberación Sobre ella Declaramos Y establecemos Amado Dios Que tú sana Ahora mismo Toda mentalidad Ahora mismo En el poderoso Nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Oh gracias Señor Oh gracias Espíritu Santo Hija pasó Buscando oración Amén Que usted quiere Que Jesús haga Dios les bendiga Amados hermanos Y pastor He pasado acá Porque mi hija Y mi yerno Pues están alejados José y Kelly Y la verdad He tenido Un sufrimiento Grande con mi nieto Yo soy Gion Aleluya Y mi niño Solo pasa Pegándole a mis A mis otras niñas Y su vista Se le pone muy Se me pone Muy descontrolado Pero y donde están ellos En casa Ok Levante sus manos En el nombre de Jesús Trae libertad Espíritu Santo Y que toda gloria Sea tuya Amado Dios Hija mira Te diré esta palabra Te diré esta palabra Ejerce autoridad En el nombre de Jesús Y llévate el poder Del Espíritu Santo Para que reprenda Todo espíritu Que quiere manipular La mente Amén En el nombre de Jesús De Nazaret Llévate esa autoridad Amén Porque tú tienes poder Para atar y desatar Y echar fuera Todo espíritu Amén Y poner orden Y control En tu casa En el nombre de Jesús Así que te bendigo Poderosamente En el nombre de Cristo Amén Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Toda gloria tuya Espíritu Santo Toda gloria tuya Espíritu Santo Amén Le damos la gloria A Dios Amén Primera vez que llegan aquí Amén Vengan Vamos a orar En esta noche Y aquí le pedimos En el nombre de Jesús Luego vamos a orar Amén Que usted quiere Que Jesús haga por usted En esta preciosa noche Bueno yo estoy agradecida Con Dios Amén Porque Mi esposo acaba de fallecer Wow Y No quería venir Pero Le pedí la dirección A Dios Y él Me concedió Venir a ver a mis hijas Amén Entonces yo estoy Dándole la honra Y la gloria a él Pues si agradecía Estoy agradecida con él Porque no tengo Cómo pagarle Todas las maravillas Que está haciendo en mi vida A mí Y a mi hijo ¿Qué tiempo fue eso? Seis meses Va a cumplir De que él falleció Entonces Y usted viene a darle Gracias a Dios En público Amén Sí Así es Habrá un valiente Que diga Amén En esta noche Amén No todo el mundo Tiene la fuerza De decir eso Amén Y usted hijo ¿Qué quiere que Jesús haga? Yo solo le doy Gracias a Dios Por todo lo que Me ha permitido En la vida Amén Porque como dice Mi madre Le damos gracias Porque Le dio esa victoria A mi papá Que hasta el último Momento Estuvo Clamándole a Dios Por su salvación Y así lo creemos Que él Está descansando Con el Señor Amén Denle un aplauso En el nombre de Jesús Le damos toda gloria A Dios Declaramos fortaleza En el nombre de Jesús Sé que pueden llegar Momento débil Pero Dios te dará La fuerza Amén Así como tú le has dado La gracia Te devolverá con fuerza En el nombre de Jesús Y palante Que hay mucho que hacer Amén En el nombre de Jesús Que la paz del Señor Esté con usted En el nombre de Cristo La iglesia estará orando Por cada uno de ustedes Amén No sé si ya le tomaron Su nombre ¿Sí? Pues ahorita creo Que le van a tomar Su nombre ¿Llegan de lejos? De Guatemala No, no, aquí ¿De dónde llegan? ¿A qué tiempo? ¿De Naya? ¿O tienen donde Congregarse? No, es aquí Con ustedes Aquí con nosotros también Pues déme la mano Venga En el nombre de Jesús Un abrazo En el nombre de Cristo Son bienvenidos A este lugar Amén Son bienvenidos Poderosamente Aquí estaré morando Por ustedes Dando rodillas Y clamando Cualquier cosa Están los pastores Ahí están El compromiso de ellos Amén En el nombre de Jesús En este momento Vamos a hacer Una oración muy especial ¿Cuánto quieren ser bendecidos? Levanten la mano Aleluya Pero que no se le vaya el gozo Ahora vamos a ofrendar En el nombre de Cristo Amén Aleluya Bendiciones familia Te habla el pastor Frankeli Vázquez Si has sentido Que este mensaje Ha servido de mucha fortaleza Y edificación Para tu vida Vamos a hacer lo siguiente Comparte este mensaje Porque sé que alguien También está necesitando De esta palabra Y así puede ayudarme Alcanzar más vida Al reino de los cielos Y junto Podemos conquistar Multitudes de personas Para la gloria de Dios Así que comparte este mensaje Suscríbete a este canal De bendición Y no te pierdas Ni uno de los mensajes Que estoy colocando A diario Así que esté pendiente En el nombre de Jesús De Nazaret Te bendigo poderosamente En el nombre de Cristo Amén Y amén 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 Amén